Todo un fin de semana para disfrutar de conciertos, payasos, juegos infantiles, comida internacional, artesanía... Todo ello organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira con la colaboración de Alcalá Joven Cultura Urbana. Los días 26, 27 y 28 de abril en la Plaza del Duque Alcalá de Guadaira llegan los Food Track. ¡Suscríbete al canal!